Tú me dices si le voy a romper algo, güey. Esta es la batería. ¿Me imaginas que ya no vas a poder hacer el video con nadie para que lo rompí? Güey, ya se me cayó una vez. Ah, no mames. Le metí un chingazo, aquí se ve, mira. Ahí. No mames. Se me cayó de como esta altura, güey. Una vez de chiquito. Sí, me asusté. Con los binoculares. Corazón. Pero los binoculares caros. Así, esos así de... Ajá. Buenos. Porque según yo iba, no sé qué. Primera semana que los tenía, se rompieron. O sea, paz y valió madre todo. Ahí. Ajá. Te lo aprietas acá con la... Esta, la ruedita. Sí, la ruedita. Dale para enfrente, se aprieta. Ah, ya sentí. Que esté un poquito... Ya sé que está pesadito, pero que lo sientas un poquito como... Que no se me vaya... Ajá. Ahí ves bien. Sí. Ahora dice press and hold. Le picas ahí a la corona digital. Ajá. Dejas picado. Y te va a calibrar tus ojos y tus manos. Entonces vas a hacer un setup inicial sobre eso. O sea, realmente el pedo son los ojos. Y yo cuando yo veo y hago el movimiento de la mano es cuando dice... Ah, ya entendí dónde estás. Exacto. Ah, ya está chingo en eso. Yo pensé que tenías que estar así. ¿Cómo le vas a atinar a todo? Es con la vista. O sea, tú estás descansando con tu brazo aquí y nada más es con tus ojos y acá seleccionando cosas. Ok. Es como funciona. Entonces ya estás ahorita dentro del sistema. Dice ahí safety y dale en continuar. Sí. Y pícale. Haz así siempre con esta mano así. Sí, ese es el click. El juntar tus dos dedos siempre es el click. Ah. Entonces ahora, ahí donde dice que es user, puedes voltear a ver la tachita y lo puedes cerrar. ¿Voltea a ver la tachita? Sí, ya volteé. Excelente. Entonces ahora, volteando así hacia enfrente... Ah, pero yo voy a tirar un pedo porque yo hago mucho de hacer... O sea, hago cosas sin estar volteando a verlas. Eso es un tema. Eso va a ser un tema, ¿eh? Sí. Hay maneras, ahorita te explico varias cositas, pero... Ahora, volteando a verlas enfrente, pícale a la corona digital, el mismo botoncito una vez y van a salir las apps. Ah. Entonces eso es como el home screen del iPhone, ¿no? Ok. ¿Y esto es tu celular? No, esto es el Vision Pro. O sea, aquí tiene procesador... Todo tiene... Pero, por ejemplo, Photos está ligado a tus fotos. Está ligado a mi Apple ID, que hice otro Apple ID para esto. Ah, entonces puedo ver tus fotos. Pues no hay nada ahí, pero puedes entrar así. De la cuenta bancaria. Pero mira, para que aprendas a manejar ventanas, voltea a ver Apple Music y hace el toque así con los dedos. ¿No la viste? ¿La pelaste? Está agarrando el pedo, güey. Entonces, este... Empty. No TV Shoes or Movies. Ahí, ese es el menú con textual al lado. Yo... Con los puros ojos. Ajá, con los puros ojos. Se va moviendo la mano. Sí. Literal, los ojos es el mouse. Y ahora voltea abajo, donde hay una barrita y un puntito. Ajá. Y ahí puedes agarrar la barrita, si te le quedas viendo, y deja tus dedos juntos para como agarrarlo. O sea, junta tus dos dedos, como el click, así. Ajá. Déjale picado y tráetelo, jálalo hacia ti. Ah, uh, uh. Y así mueves las ventanas. Ah, está cabrón. Sí. Está cabrón. Está cool, ¿no? Sí. Entonces, esa ventana, tú la puedes acomodar, no sé, acomodarlo un poquito para allá. Ahí vas. No, o sea, ¿lo escribí o lo escribí? No. No. O sea, con un dedo o así. Ah, ah, ahí está. Dale, ahí está, ahí está. Oh, espérate. ¿Ves cómo se prende una lucecita cuando acercas al dedo? Sí, sí, lo atraviesas. O sea, lo tocas. Sí. Ah, seas mamón. Y te da un click auditivo, ¿no? Sí, ya escuché. O sea, si yo pongo aquí, por ejemplo, alguna página chingona que así, al azar. ¿Al azar? Por eso ya veo. A ver. Me encanta que todos caran la autopromoción, güey. Ahí está, de mentes. ¿Pero quieres que busque igual ahí? O sea, se escribó. Busca Ted Lazo. O sea, a la madre, ok. Ok, vamos a ponerle. A ver, ¿sí puede? A ver, le cagué. Ahí, ya no. Ahí es así. Voltea y hace el click. Ajá. Ted. Ah, mira, güey. Ah, no. No, pendejo. A ver. Ted. Esto está. No, ah, es que agarra el dedo que tengo abajo. Ya, entendí. O sea, si mi dedo estorba. Al rato van a ser como en el iPad, que ya es que puedes tener la mano apoyada. Ajá. Y como quiera, no agarra lo que no estás tratando de hacer. El teclado también te lo puedes acercar con la barrita de abajo. Sí, sí, te queda el dedo. Va a ser normal. ¿Ya entendiste por qué raza se ve estúpida haciendo esto en el... Sí, convenso. En el aire. Ok, enlazo. Search. Muy buena serie. Hay una mariposita. Ajá. Extiende tu brazo y pon un dedo así. Y vas a ver cómo la mariposa interactúa contigo. Ándale. ¿Hasta se siente, güey? Anda. Mira, no te muevas, no te muevas. Deja el dedo fijo. ¿El dedo fijo? Esto. Sí. Ah, la asusté, güey. Sí, la asustaste. Bueno, pero sí, sí, vi que lo moví y se movió. Ah, ándale. Interactúa contigo. Y ahora... Está chingo en esto. Ya te está mostrando ahí el... Para que veas la calidad real. Porque obviamente... Está chingo. Allá viendo la vida real, pues se ve como video, ¿no? Sí, claro, claro. Pero ya viendo contenido gráfico, tiene una fidelidad. No, y con la profundidad que tiene esta madre. Sí. Está con la madre como pueden hacer algo con un guión prearmado, pero al mismo tiempo que pueda adaptarse a cosas. Ajá. Es así, algo así. ¿Le hablaste, güey? A la madre, ven, carnal. Está chingón, güey. Está chingón, güey. A este, cabrón, cómetelo. Ve. Fíjate una película de miedo así. Acaríciala, acaríciala. No sé. Ay, vale, perro. No inventes. Está cool, madre. Está muy chida la calidad, ¿no? Me va a sacar un pedazo. Ya estoy esperando que me va a sacar a asustar. Ya sé. Ya sé. No, hombre, no, güey. Sí se siente pinche, güey. Nunca había visto que regrese dos veces. Sí es diferente para todos. Ven. ¿A poco sí? O sea, sí cambió el guión. Sí. A mí nunca me había regresado dos veces. O sea, sí varía un poquito la experiencia con diferentes personas. Está cañón. Está la calidad mejor de lo que te esperabas igual. Sí, no, mucho más. O sea, esto, la sensación que te da. O sea, a ver, ¿sabes qué? Es una pantalla, pero no puedes evitar sentir así nervio o algo que a la madre que va a pasar. Ya. O sea, cuando pasa esto en una tele y se acerca así, como que, ah, ok. Se acerca aquí y dices, no, mami, espérate, güey. Para mí es la primera vez. Nunca me gustaron las películas 3D. A mí sí, me encantan. Pero para este trip. Pero la versión, o sea, no lo que quisieron poner en el cine porque nunca se veía 3D. Veías así como todo pinche borroso. No veía nada nítido. No se veía nítido. O sea, en el cine nunca veías. Esas que empezamos así, películas 3D. Te ves con tus lentes. Entonces, aparte de todos manoseados y borrosos, y no se veía nítido. Y este pedo se ve bien cabrón. Vamos a ver lo de los entornos ahora. Entonces, la corona digital, aquí arriba, agárrala y gírala. Ok. Gírala, machín, machín, machín. Sigue leando. Y en vez de ver el mundo real, puedes ver mundos virtuales. Entonces, tú síguele girando. Está muy cabrón. Y ahora, en vez de ver la vida real. Yo no veo nada alrededor de mí. Es como noise cancelling, pero visual. Y ya estás 100% sumergido, 360, arriba, abajo. O sea, todo. Estás en un mundo ya. Está cabrón esto. Completamente virtual. Pero, y por ejemplo, si camino no está mapeado todavía. Solo se te traquea. Cuando te acercas mucho a cosas, se iluminan. Mira, volteé a verme a mí. Ahí aparecí yo. Quédate, mañoso. El vato, de que me sientes. Sí, aquí se parece. ¿Un beso? Sí. O sea, sí, para no darme en la madre, supongo. Sí, para darte en la madre. Pero no puedo yo caminar. Y me va. Si yo muevo los pies. Pues, ¿quieres tratarlo? ¿Quieres parar? Es el típico menso que se cae con los de. Ah, no, sí. Se transparenta. Ajá. O sea, ya cuando te acercas a cosas. Sí, se ve que va todo. Acuérdate que no es. Ajá. Oh, está cabrón esto. Está muy bien pensado para que no te des en la madre. Sí. Esos son todos los que tenemos. Ahorita estás en Joshua. Perdón, pero la cámara esta está aquí. ¿Qué hay? ¿Qué tan abajo? O sea, ¿dónde ve? Hay dos cámaras aquí. Volteando hacia abajo, que son las que ven tus manos. Chingón. Agarra, por ejemplo, Yosemite o... La luna. La luna, pon la luna. Ah, bien, esto. Esto. Ah. ¿Eso ahora estás en la luna? No seas mamón. Y no nomás estás en la luna, pero, o sea, voltea para enfrente y pícale la corona. Enfrente y la corona. Ajá. Y ahora... Creo que sí uso mucho. Vamos a poner una nueva diapositiva. Presentación básica. ¿No te huela un poquito el cerebro que ya estás moviéndote naturalmente? Ajá, es lo que te iba a decir. Y aparece como si ya le estás ahí. Qué pedo. Llevas cinco minutos usándolo, güey. Eso es. Siempre hace Apple, ¿no? Ajá. Que sea tan intuitivo y tan fácil de... Yo puedo mover... Eh... Ok. O si quiero cambiar el texto, supongo que es ahí. Sí. O... La... ¿Usas Keynote mucho? Sí. Está chingón Keynote. Sí, es donde hago las presentaciones bien rápido. Me aluso para hacer... Eh... Firewires. ¿Cómo es así? Como las... Como quiero cambiar una página de internet. Ajá. La diseño en Keynote porque no sé diseñar. Ya. Y ya el equipo de diseño lo sabe pasar a la compu. O sea, hago un Keynote largo. Pero bueno. Ok. Está chingón. No nada más es con los dedos. Tú te puedes acercar y físicamente hacer el scroll en la pantalla. ¿Cómo? Ah, ah. Dices esto. Con el dedo. Pero acércate. Ah, pero tengo ese scroll. Esto no tiene scroll. Es que la tienes que estar tocando. Tienes que estar más cerca, güey. Ah, tal cual. Tal cual. Acércate. Ahí está, mira. Ahí los... Ahí estás. O sea, hay una cosa que se vean muchas... Muchas... Ahí está. Lo puedes seleccionar también. Ahí está. A ver. O sea, es con los ojos y apuntando o... ¿Crees que esta sí sea de Taylor Swift? ¿Udico las teorías o no? No sé. Dicen que la de Ayo describió Taylor Swift con un pseudónimo. Pero bueno. Ahí estás navegando con tu dedo en el aire y estás controlando la interfaz. Y por ejemplo, a esta altura, ¿le puedo picar o también es... O sea, ahí es así. No, le puedes picar, sí. Oh, oh, seas mamón. No me lo esperaba nada. Ah, cabrón. No seas mamón. Este es un formato de video nuevo de Apple que se llama Apple Inversive. No me lo esperaba nada. No sé si yo, le falta un poquitito de nitidez, pero se ve cabrón. O sea, algunas caras no se ven tan claras. Supongo que el foco está aquí, pero se ve cabrón. Es más, me va a pena hablar porque siento que estoy interrumpiéndola. Seas mamón. O sea, ¿ubicas cuando la gente te dice, escuché tu podcast y sentí que estaba ahí? Este pedo es eso. Cuando puedas tú grabar de mentes con esta tecnología, Alguien se va a poner los Vision Pro y va a tener esa experiencia. No mames. Y luego al rato que la persona que está grabando sabe que lo vas a disfrutar así y entonces es que interactúe contigo. No, está cabrón. O sea, así como intentaron hacer en un momento Netflix, estas cosas interactivas están de hueva. Porque estabas queriendo ver la película y luego te decía, ¿qué pasa con este güey? ¿Se come o no se come el cereal? Ah, que escogías uno o el otro. Escogías A o B. Ya. Pero, no sé, ¿no? Este pedo aquí estaría cabrón. O sea, que ella graba sus 20 canciones, ¿no? Lo que quiera. Pero entonces te dice, ¿cuál quieres que toque ahorita? O le voy a complacer. Y hasta actuadamente de complacencias. Ah, no, pues quiero esta, güey. Te dan las dos opciones de esta. Y la morra se entra en el script de la morra diciendo como, ah, ¿cómo te gusta esa cosa? Me gusta a mí porque bla, 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 bla. Y le empieza a tocar. No mames. No mames. ¿Sabes los videos que ves en YouTube de las montañas rusas? Ajá. Que te hacen sentir así el vértigo. Y mi gente, esto aquí. No mames. Está chido. Ya rezaste la vida real. Sí, ¿ya ves, güey? Eso le pasa a todos. Porque quise picarle para ver qué se sentía. O sea. Y lo solté, pero no lo caché. Esto es, esto es con imán, mira. Che ninja. Pero sí le pasa a mucha gente que... Y le puedes cambiar su popa de varios. Lo levantan de aquí. Ajá. Y se viene. Quiero saber, primero que nada, expectativa. Mejor de lo que esperabas, menor, más o menos igual. La neta, yo venía muy escéptico. O sea, venía con esto de que le estaba haciendo mucho hype. Y tal. Sí, super las expectativas. ¿Qué tanto viste videos de que en TikTok y así de esta cosa? Vi dos, tres. Traté de evitar verlo lo más posible para justo sorprenderme. Ya. Pero ya he visto antes. O sea, antes de que supiera que tenía la posibilidad de probarlos. Ajá. He visto un par, ¿no? Los típicos del anuncio y de lo que explicaban. Ya. Y siempre aplaudo la innovación y qué padre que existiera esto. No sé, ay, no, y demás. Ajá. Pero me espera que pueda estar tan bien. O sea, mi impresión siempre es de que lo primero que va a salir va a estar en pedorro. Ajá. Y no pasa nada. La primera impresión pedorra va sumando la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y yo sí sé que compran cosas cuando recién salen y... Eres early adopter. Sí. Y estoy abierto a que, no sé, recién el primer que salí el Honor Ring lo compré y sabía que iba a tener bugs y no pasa nada. Esa es mi onda. Y entonces dije, este va a estar muy por debajo de lo que promocionan, pero eventualmente va a agarrar ritmo y va a tener algo bien chingón. Me sorprendió que lo que yo esperaba que fuera lo poco, sí está muy arriba. O sea, sí está muy, muy bien. Como que trabajaron muy bien las primeras experiencias que vas a tener con esta cosa para que sientas luego, luego el... Exacto. Sí, ajá. Esos temas que en tu sitio está carajo. Es lo que te quería preguntar. O sea, de todo lo que hicimos, Apple marketea mucho esto para, uno, para trabajar, ¿no? De que poner tus ventanas y tu Excel y tus correos y andar así chambeando, ¿no? Y el otro es entretenimiento, o sea, ver películas inmersivas y demás. O sea, de esos dos ámbitos de jale o entretenimiento, o sea, ¿cuál crees tú? Si te regalan esto, te lo dieras a tu casa, ¿para qué lo usarías? Mira, yo creo que lo usaría ahorita para las dos cosas. Para... Si yo soy de los que tiene dos pantallas y demás, pues creo que así podría optar por quitar pantallas y estar sentado en mi espacio. Ya tengo armado y me pongo a trabajar, ¿no? Con el teclado. Definitivamente ahorita con el teclado... O sea, el teclado virtual... Físico, sí. Sí, el virtual sí, no, no es posible. Pero si yo puedo meterle el mouse y el teclado que yo uso, chingo, ¿no? Eso sería cabrón. Y lo otro sí, pues para estar chileando en una película o algo, sí, está muy cabrón. No sé si lo llevaría en el avión, por el tamaño. Ya. Sí. La verdad. Viste la funda, hasta como a este vuelo. Sí, sí, o sea... Es casi otro carrión. Sí, o sea, en papel se va muy bien el... Sí, llévatelo por una película inmersiva en el avión. La verdad es que estaría más preocupado por el espacio y porque no se me golpee o me robe. O sea, no estaría tan tranquilo. O bueno, creo que si tuviera la lana para comprar, entonces igual sí diría X. Que si me compre, compro dos por si acaso. Pero, o sea, sí, creo que a la gente que tiene ese perfil, tampoco le preocupa tanto lo que me preocupa a mí. Pero sí, no sé cuánto tiempo... O sea, no sé si canses un tiempo de tenerlo puesto en la cara. Sí, es justo lo que te iba a preguntar. O sea, sí está ideal de que, ah, voy a trabajar y todas mis saps y así. Lo usaste ahorita media hora. O sea, sentiste que te cansó la vista, la cabeza, te dolió la cabeza. No, justo no. Y no incomoda nada. O sea, sí está muy, muy bien hecho. Y es porque no está hecho a tu tamaño, supuestamente. Bueno, yo no sabía eso. Si me lo pusiste y sentí que se moldó bien, no me apretó, no me incomodó, podría dedicarle otra hora, otras dos horas. Este, creo. No sé. No sé eventualmente si la espalda me empezó a oler o el cuello me empezó a oler. Pero creo que tengo peores hábitos de cómo sentarme que, o sea, esto no va a ser tanto la diferencia de eso. Yo lo usé. O sea, a mí, yo que lo he usado por largos periodos de tres, cuatro horas, sí te empieza como que a pesar un poquito la cabeza. Pero me pasó que me acosté en mi cama y me lo puse así y como que con la propia gravedad, ahí sí sentí que no tenía nada puesto. O sea, cuando estoy acostado en la cama y abrí así tipo videos de YouTube, estaba... No, le vas a agarrar fuerza, te lo suena bien tanto, pero es como el celular. ¿Cuánta gente no lo ve así acostada y estás con el celular así y te pesa? Pero hay gente que ya tiene tanto tiempo que lo hace que ya no me molesta. Y nos forma la tecnología. Ya ves la gente que ahora tiene el dedo así, por descansar el dedo. O sea, la teoría es que eventualmente esto pudiera llegar a reemplazar el cómputo tradicional en una computadora o en un teléfono. Obviamente esto es primera generación y se espera que en 10, 15 años lo puedan reducir el tamaño y todo. Va a ser lo más práctico y la madre. Pero... Sí, supongo que eventualmente yo voy a poder decir, no voy a comprar todo el equipo, llego y es, compra tu laptop. O sea, compra tu computadora, que es esta cosa con un teclado y eso. O sea, como tú quita trabajo y viene esta madre con el teclado y con el mouse. Y ya no tengo que pensar en, compra la pantalla tal, la pantalla tal, la pantalla tal. Apple mencionó, este, que le cayó un poquito de crítica cuando dijo, en vez de comprar, o sea, 3,500 dólares, que es mucha lana. Una pantalla te cuesta 3,000 dólares. Un buen sistema de sonido te cuesta 1,000 dólares. Tener este, aparte de la habilidad de poder checar tus mensajes, entonces dice, esto, eventualmente puedes tener tu sala vacía, te sientas y ahí está tu tele. Tienes todo. Tienes el sonido incluido, mamalón, inmersivo, 3D, o sea, todo lo que quieras. Y además como es digital, supongo, olvídate, bueno, tiene cierta calidad, mejor también tiene un tema de retina, display, mamá, de esas, pero no le peleas a una pantalla de cierto tipo de, ah, de cuánto es tu pantalla y cuánto tamaño es tu pantalla, ¿no? O sea, no es un tema de, es de 65 pulgadas y de, como se llaman como núcleos de... Tú acomoda la pantalla hasta lo que quieras y se acabó. Ok. Tengo una pregunta más. A ver. Que le voy a hacer a todos también. ¿Cómo incorporarías esto tú, ya sea la cosa esta o la tecnología en tu chamba? O sea, tú tienes un podcast. ¿Cómo está ya la tecnología o como me guste? No, como está ya. Porque podemos hablar en 10 años, qué padre. No, o sea, ahorita como está, ya sea el casco, o sea, como producto de consumo o la tecnología, ¿pudieras ver alguna manera de tú incorporarlo en lo que tú haces en tu trabajo? Yo creo que sí. O sea, sí, con lo que hablamos del teclado, yo con el pedo del déficit de atención, eso está en los ambientes. Ya. O sea, yo puedo estar en mi oficina, pero estar en un ambiente. Y yo tengo hijos chiquitos, entonces me escuchan así de gritos, así que me están hablando a mí, no estoy pasando nada, están jugando, pero ya con eso me saca de concentración. Entonces me pongo esta madre, le pongo mis audífonos de cancelación de ruido y pongo una hoja de papel, ¿no? Bueno, de papel, o sea, un procesador de texto. Y ya, y con eso me pongo chambeto. ¿Y no te preocupa que estés muy inmerso, que no escuches si hay un accidente o algo? Pues tienes este tema de adaptar, o sea, que se adapta el sonido. ¿Se ubicas? En los AirPods. Sí, si escucha un llorido. Ah, si escucha algo, te, ajá. Entonces no me preocupa, a ver, trabajo en mi casa. No lo haría, no me imagino usando la toalla en la calle por ese pedo de que, o sea, estoy en toda una banca y estoy yo en mi onda y de repente, al lado están robándole a alguien y yo no me entere, o sea, eso sí no. Pero sí, en mi casa. O sea, sí, generalmente me imagino gente que tiene poco espacio para trabajar. O sea, oye, yo que tengo un cuarto de trabajo. O, es más, oye, eso es que me salgo de viaje. Y entonces vamos a ir a un hotel con la familia y de pronto tengo que ponerme a chambiar. Pues ya, te pones esto, y estás ahí en un cuarto X o en el closet sentado, chambiando sin que nadie te interrumpa, sin que nadie te moleste. Y es como si tengas toda la computadora. Bueno, entonces es una cosa que me imagino que sí lo estaría para eso. Lo otro es para momentos de mí, ¿no? Obviamente todavía no se puede hacer para más personas, pero es el tema de yo estoy solo, pues, bueno, viajo. Viajo mucho. Y entonces de pronto estoy en un hotel y, pues, es que los hoteles de hoteles no tienen gran cosa. Entonces de pronto quiero descansar, voy a poner una película y la voy a ver yo solo y voy a soltarla yo solo, estaría chingón. O yo se hizo escuchar música y poner así, quiero escuchar esto, ¿no? El Tiny Desk de fulanito. Entonces, lo que me enseñaste de esta Alicia Keys, estaría cabrón eso de, yo disfrutaría un montón, estar ahí, escuchando, así como un ambiente íntimo. Y si grabas de mentes así en 3D. O sea, no se puede, pero me encantaría. O sea, me encantaría. O sea, es lo que te decía, que estamos tratando de hacerlo con Atmos, pero todavía las plataformas no te permiten meter ese formato de audio. Pero fácil, fácilmente. O sea, que alguien, no sé, estás tú en la mesa de de mentes con un invitado, un expresidente, alguien importante del otro lado de la mesa, estás hablando con él y que alguien se pueda poner esto y estar en la mesa contigo. No, claro. O sea, que voltea a un lado y te ve a ti y a la otra persona y esté en el entorno así, o sea, estaría... No, y adaptas las cosas. En lugar de hacer una intro genérica de bienvenidos a de mentes, tal, hablando así a la cámara, le hablo, o sea... A la persona. Tendrás como tu versión de... Como esto es, güey, versión Vision Pro. Y entonces yo grabo otra intro distinta donde es de que, hey, gracias por acompañarme. O sea, qué chingo que estás aquí conmigo. Hoy está aquí al lado este fulanito y vamos a platicar con este güey. O sea, eso sería cabrón. O sea, de que... Hola, Felipe Calderón. Este, aquí tenemos a nuestro invitado, tú y la audiencia y que esté en una silla ahí de que... Exacto. Para la persona. Eso sería cabrón. O sea, lo armas pensando en esa persona y no más que me las intro. Ya la conversación es igual. No importa. O hasta podrías jugar así tipo The Office, ¿no? Donde estás así contornando con la invitada y de repente de que... Y vuelves a la cámara donde está el güey de que, ¿viste? Y sigues hablando. Estaría chingón. Pero mi preocupación es la misma. ¿Cuánta gente lo va a poder disfrutar así como para que valga la pena invertir en eso ahora? Entonces, a medida que sea más fácil poder... O sea, o que yo sepa que más gente va a poder usar esto y entonces ya hace sentido empezar a grabarlo de esa manera porque seguramente es otra forma de grabar, otra forma de editar, este, otro tamaño de archivos. Es algo que todavía no creo que se pueda, pero... Creo que tienes una capacidad tú muy chida de como imaginarte el futuro y las posibilidades de esto. Pero esto, ahorita, ¿cómo está? Este producto que cuesta 3,500 dólares. ¿Lo compras o no? Yo, si no tuviera hijos, sí. Si no tuviera que pagar con liciaturas y eso fácil lo compro. O sea, si me preguntas a mí, a mí yo de hace 5 años es un juguete. A ver, yo... Mi dinero lo gasto en cosas que me ayudan a trabajar mejor. Eso es... Oye, gastas en tal cosa. Gasto en esta madre, gasto en esta madre, gasto en mi laptop. Me aumenta de... O sea, me lo traigo a comprar una caminadora para el escritorio. ¿Me explico? Es el tipo de cosas que yo invierto. Entonces, esto definitivamente sí le suma a mi stack de cosas de productividad con las que puedo trabajar. Pero 70 bolas está pesado. Pero ahorita con niños y demás, pues es... O sea, varias meses de colegiatura o cosas, ¿sabes? Si te esperas tipo... Y es otro. Generación 2, generación 3. Exacto. Igual y si te animas. No, fácil, sí. O sea, justo. Y es lo mismo que hice con el iPad. Yo fui el primer iPod. O sea, siento el primer iPod. Ajá. Este... Y muy pronto iban a... iban avanzando, ¿no? yo sí creo que me voy a esperar dos años y en dos años va a ser... Va a ser algo... También van a ser más a... Sí, va a ver más cosas sucediendo. Sí, o sea, está muy temprano todavía. Te digo, Diego, de hace cinco años que no tenía ningún hijo, fácil. Sí, fácil. Lo compro y aparte, pues, bueno, lo pago con tarjeta, pagas a meses, ¿sabes? Y ya, entonces, güey, y este... La verdad, sí lo compraría. Pero... Porque lo sea para trabajo. Lo podrá sacar más beneficio. Pero así nada más porque sí, creo que es similar a la gente que compra una computadora con capacidades muy amplias y lo usa nada más para checar el mail. ¿Sabes? Es como... Pero vas a gastar esta lana y vas a ver Instagram así en el espacio. Ajá, no creo. Estamos con rasca y huele o algo así, pero si no, este, yo creo que por ahora no... Entonces, sí, eso. Qué chido. No sé si se entendió lo que quise decir. No, sí, perfecto. Si lo vas a sacar por hecho, sí. Si no, pues, es un juguete. Está padre. No sé si para videojuegos va a funcionar chido, ¿no? Sí hay varios videojuegos. O sea, no tengo tiempo de arte como que todos los demos de todo. Hay un par de videojuegos como que no es el enfoque todavía. Sí, no quiero meterlo a ese mundo. Ajá. Porque aparte la gente de videojuegos es un purista y dicen así de que no, que no entiendo tanto de latencia y mamás de esas. Sí, sí, sí. Hay un par de cosas. Luego te invito a que lo pruebes así como que más a fondo videojuegos y demás. Pero está, está muy chido. Yo sí lo compro. ¿Tú? Yo, pues, ya lo compré. Pero tú me dedicas a esto porque si no te dedicaras a YouTube. Si no me dedicara a YouTube, depende... O sea, si no pudiera subir ni un solo video de esto usando esto en reviews ni nada, sino más bien como herramienta... No puedes decirle a nadie que lo tienes. Sí, sí, sí. ¿Lo compraría? Depende de mi situación económica. O sea, sí lo compraría definitivamente porque soy fan de Apple, fan de la tecnología y, güey, está cabrón. Pero, pues, depende de mi situación económica. O sea, si estoy papeado, o sea, claro, güey, pero si ando batallando para pagar colegiaturas y, pues, obviamente no. Misma respuesta. ¿Qué no me pasa, por ejemplo, con los carros eléctricos? Ya. Si yo un Tesla, aunque me alcanzara, en ese momento no lo hubiera comprado o no compraría todavía porque siento que tiene bugs que sí son un tema de vida o muerte o son un tema de me quedé parado en la mitad de la carretera porque no hay infraestructura que soporte todavía o que sostenga esa movilidad, creo, todavía. Pero esto, pues, no, qué daño le haces a alguien, ¿no? Y esas jaladas que ponen de es que la gente va a interactuar menos y demás. Es gente que igual como aquí va en la calle y no saluda a nadie. Entonces, ¿para qué? O sea, no es como que vas por la calle haciéndote amigo de todo el mundo y en el camión cortorando con la gente, ¿no? Entonces, no creo que limite eso y... para mí fue una compra, un business expense. Claro. Lo pasé con la cuenta con los millones de views se justifica, pero sí está complicado, está muy caro ahorita. De hecho, va a rifar uno. No, no voy a rifar uno, nada más. Al comentario que tenga más. Fake news. Pero bueno, güey. Gracias por acompañarnos. Esto estuvo chingón. Qué bueno. ¿Te gustó la experiencia? Cabrón. Ah, huevo. Qué bueno, güey. Gracias. Deberías de cobrar por hacer experiencia. Saluda la raza de Tex Santos. Cobrar por el recorrido. Debería de, ¿verdad? 50 pesos para que vengan y... Güey, pura broma, estaría cabrón. Sí. Gracias.